Hay nuevas noticias para los SLAN, hay cambios para los SLAN. Grefg tenía unos planes para los SLAN, sin embargo no contaba con Andorra. Andorra le dijo, oye Grefg, yo tengo otros planes. Y resulta de que Grefg tiene que hacer unos ajustes con el tema SLAN, ¿no? Y vamos a colocar por aquí, vamos a colocar por aquí esto. Movistar ha publicado, bueno el señor Víctor Ayora ha publicado lo siguiente. De Grefg ha explicado los cambios de planes. No habrá dos días para los SLAN y solo será, solo uno al final, culpa del fútbol. El plan de Grefg era como que hacer dos días. Un día específico de gala y actividades y otro día pues para los premios. Al final no podrá hacer eso ya que todo será un día solo el 16 de febrero. La alfombra, la gala y los premios. Todo. Creo que aquí habla Grefg básicamente de lo ocurrido. Vamos a reaccionar a ver qué dice Grefg. ¿Por qué el cambio de planes? Que se utiliza para el fútbol, para realización, para cuando hay un partido, es necesario para hacer los SLAN. Nosotros nos dimos cuenta de esto, el equipo se dio cuenta y entonces antes de diciembre o bastante antes, hace muchísimo tiempo, enviamos una notificación a Andorra Gobierno y una notificación también a Andorra Club de Fútbol. Y les dijimos, oye, no pongáis ningún partido el sábado 17 porque vamos a hacer los SLAN ese día y obviamente las dos cosas son incompatibles. Parecía que todo estaba gestionado y que no había ningún problema y hace unos días anunciaron el calendario de la liga de febrero. Al final, ¿quién puede con el fútbol? No puedes con el fútbol. Es difícil competir con el fútbol. Yo giro, de casualidad, tú vas fútbol, loco. Y nos damos cuenta que el sábado 17 hay un partido de la Andorra. Claro, nuestra cara y la cara de todo el equipo, habiendo movido todo para el sábado 17, fue un auténtico percal. Imaginaos la cantidad de cosas que ya había movidas para ese día. Claro. A ver, creo que aquí continúa. En Andorra no nos han valorado lo suficiente. Después de cumplir la promesa, hacer los premios en España, Latinoamérica y Andorra, me gustaría no estar obligado territorialmente en hacerlos en ningún sitio. Quiero hacer los SLAN donde mejor nos cuiden, más nos respeten donde quiera la gente. ¿Te crees que juega bien, pero no me gusta como streamer? ¿Es muy exagerado? Sí, yo creo que todo este tipo de streamers, de cierta manera, exageran para llamar la atención de los más jóvenes. No, no veo fútbol. El fútbol se queda con todo, la verdad. Me gustaría que a partir de ese momento, al cumplir la promesa, ya no hubiera obligación de hacerlos SLAN según el nombre y según el orden. Hacerlos SLAN donde mejor... Solo había cuando jugaba Ronaldinho, literal, yo también. Yo empecé a ver fútbol por Ronaldinho. Mejor nos cuiden, más nos respeten, más nos valoren y más quiera la gente. Hacerlos SLAN en... ¿Dónde puede ser los SLAN? Un país para los SLAN. Ya se hizo México, España, Andorra, Argentina, puede ser. ¿Dónde puede ser Brasil? ¿Dónde puede ser Costa Rica? ¿Colombia? ¿Venezuela? ¿República Dominicana? Ahí está. República Dominicana. Hazlos SLAN en República Dominicana y todos los streamers van a ir. 100% garantizado. De manera que si en 2025 quiero hacerlos SLAN en México, lo puedo hacer de nuevo. Si los quiero hacer en Miami, los hago en Miami. Miami... Miami no es mal. Miami no es una mala zona, área. Todos exageran un poco, pero este tipo ya sobrepasa los límites. Si los quiero hacer en Madrid, los puedo hacer en Madrid. Si los quiero hacer en Argentina, los hago en Argentina. Después de cumplir la promesa, a mí me gustaría no estar obligado territorialmente a hacerlos en ningún sitio. Porque con Andorra, para mí, ha sido el ejemplo de estar obligado a hacerlo en un sitio en el que no nos han valorado lo suficiente. Bastante les valoran sin cobrarles tantos impuestos. O sea, yo creo que bastante les han valorado. Y con eso lo digo todo. Y Miami es un sitio que me pondría muy, muy cachondo hacer los SLAN. Miami está bueno. Miami está bueno, pero también está bueno RD. También está bueno RD, pero bueno. Cambien de fecha los SLAN. Así es, aquí está el comunicado oficial. Cambio de fecha por motivos ajenos a la organización y las relaciones con el venue de los premios SLAN. El evento se concentrará en un solo día, el 16 de febrero. Los acontecimientos anunciados para el día 17 de febrero finalmente tendrán lugar el día anterior. Sí, mal no he entendido. Los motivos ajenos a la organización son el equipo de fútbol que va penúltimo en segunda división y su presidente, el ex de Shakira. ¿What? Ya cancelen esa madre. Mejor ya nadie se acordaba. Creo que para Grefg y la comunidad sería mejor que sean los últimos premios. Las anteriores ediciones dejaron buenos momentos. Mejor quedarnos con sus recuerdos y quemar el evento. Yo ni me acordaba. Cancelen esa madre. Pues, es que los SLAN, bro, son unos premios que se pueden hacer mejor. Se pueden hacer mejor, pero la comunidad hispanohablante es... O sea, todas las comunidades tienen su toxicidad, ¿no? Su porcentaje de toxicidad. Pero es que los streamers hispanos le tienen mucho miedo a las comunidades hispanohablantes. Es que esto ya pasa en comunidades anglos y el show continúa. Pero es que los hispanohablantes siempre estamos 20 años atrás de los anglos. Es así. Es así. Este... Nada. Vamos a ver qué pasa con los SLAN. Miami, les digo. Miami y República Dominicana son buenas opciones. Más República Dominicana que Miami, incluso. O sea, una isla. El Caribe. Paradisiaco. Miami está bien, pero es más caro. Es más caro. Más República Dominicana cis 785w. Que me desistente un gran número deICIP que es... Huerzo.